Muy buenas a todos y bienvenidos un video más a mi canal chicos Bienvenidísimos, estamos aquí de vuelta Y seguimos con muchas ganas De decorar nuestra casa nueva Es que está llena de mierda Bueno, lo primero que todo, lo que tendremos que hacer es Limpiar nuestra casa nueva, creo que hasta Incluso también la voy a pintar de otro color Nuevo, hay que lavar las ventanas Puff, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer Así que vamos a poner las manos a la obra Que tenemos mucho que limpiar por aquí Mirad, mirad, mirad la de suciedad que hay por aquí Vale Todo esto ya está limpio creo Vale, por aquí está sucio Perfecto, esto está muy sucio Me dice una pareja de ancianos ¿Sabes? Bueno, pues límpialo tú, ¿sabes? O sea, madre mía lo que me ha costado De hecho, que pocilga, están diciendo Pero la cosa es que está subiendo, de hecho, a ver Me queda mucho por limpiar Pero, a ver, podéis guardaros Vuestras opiniones todavía Por el culo, ¿sabes? Podéis guardaros las opiniones todavía Esperar a que lo limpie todo Y entonces ya luego pues opináis, ¿sabes? A lo mejor, en el anterior capítulo Eh... Digamos que... No sé si aquí llego A limpiar ¿Cómo me subo ya? Ah, vale, vale, sí Sí que llego, sí que llego Estoy limpiando, no estoy limpiando Estoy limpiando Vale, estoy limpiando Bien, 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 bien Eh, de hecho, en el anterior capítulo Eh... Me quedaba como un 5% de limpieza Porque no llegaba a limpiar Y al parecer, pues Yo creo que era eso Mirad, por ejemplo, esto de aquí Esto de aquí no se limpia Pero, por ejemplo, esto de aquí a lo mejor Se limpia, ¿veis? Y desaparece Y a lo mejor yo no me fijé en eso, tío Las ventanas a lo mejor por fuera Pues también se... También se limpian La gente sigue diciendo ¿Qué pocilga? Pero esperad a que lo limpie del todo Que no lo limpio del todo Vale, por aquí ya está limpio Vamos a ver por aquí Por aquí ya está todo ok Por aquí también Todavía está un poco sucio Dicen Bueno, pues que todavía lo sigo limpiando Pero me gusta eso de que interactúen a la vez O sea, en directo En el momento en el que estás haciendo algo Interactúen los compradores, ¿no? O sea, eso está bastante bien A ver, todo esto hay que limpiarlo Habrá que lavar las ventanas Ahí está, tal cual Vale, vamos a limpiar esto de aquí A ver si se hace de día O si enciendo la luz Pues mejor también Que soy imbécil, ¿sabes? O sea, tengo luz en mi casa Pero mejor me pongo la linterna Porque qué poca luz hay, tío Vale Todavía está un poco sucio Ponte manos a la hora Y limpia como es debido Tío, a ver que no Que la casa no es mía, ¿sabes? O sea, la he comprado y estaba así Madre mía He quitado hasta... Espérate, vamos a quitar La... Aquí está No ¿Dónde estaba la... La tela araña, tío? Había una tela araña súper enorme Antes Vamos a limpiar todo esto Antes que nada Vale, por aquí todo esto está desapareciendo Ponte las manos a la hora Mira, dicen Todavía está un poco sucio Pero ha subido Los ancianos han subido Y se están interesando por esta casa O sea que está bien Eso es bien Vale, el cuarto de baño Por lo que veo De siete metros cuadrados Está... Está limpiándose, creo O sea, ya no hay más nada que limpiar por aquí Por lo que veo El suelo quizás En un caso vamos a encender las luces Que es que yo tampoco encendo las luces, tío O sea, ¿qué me pasa? A ver Hay que pintar las paredes Eso sí Pero vamos De cabeza Vamos a limpiar esto de aquí Esto lo voy a vender No A ver, maldita sea Que no quiero hacer esto Mantén pulsado y cambio para mover objetos Pero es que no Los quiero vender Ah, son dos veces para vender Ok Vamos a ver Esto es una mierda Incluso si... Es un... Ah, vale La gente no le está gustando Que esté vendiendo las cosas que hay aquí Pero tío, ¿qué quieres? O sea, es que esto es una mierda A ver, por aquí Nada La puerta A lo mejor la vendo también Porque es que es una mierda Todo en sí es una mierda Esto lo voy a quitar Vale, aquí me falta por limpiar muchísimo Así que limpia Que te limpia Uf Vale, vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a limpiarlo todo ¿Vale? Y, eh... Y vamos a pintarlo Y vais a ver el cambio brutal Que va a dar la casa ¿Vale? Así que, chicos Vamos a ponernos manos a la obra Espero de que os guste El cambio drástico que va a dar Porque lo que voy a hacer en sí O sea, voy a parar un momento Lo que voy a hacer en sí va a ser Eh... Quizás Pintar por el exterior No voy a pintar Pero el interior La pintura de la casa Principal Esto de aquí lo voy a pintar ¿Vale? A lo mejor le añadiré Algún que otro mueble De dormitorio La cocina Tengo que limpiarla todavía Entera Mirad, aquí hay unas manchas Que son asquerosas Aquí hay una telagaña Increíble también Todo esto hay que limpiarlo Me cago en todo Es que... Está súper sucio todo Vale, vale Los intereses están subiendo Perfecto Vale Así es más fácil de vender Tío Es que ¿Quién vende una casa destrozada? Es más difícil O... De hecho El valor baja muchísimo Vale, entonces Vamos a pintar las paredes Vamos a añadir Muebles Y vais a ver Pues El cambio De todas formas Lo pondré Intentaré ponerlo todo A cámara rápida Porque es que digamos que Todo esto lo quiero hacer Súper rápido Esto lo tengo que tirar también La basura Y esto ¿Qué es, tío? Te he puesto para levantar Lo voy a colocar En serio Se tiene que... Muy bien Una casa bien limpia Bueno, la gente ya está diciendo Que... Que está limpia ¿Sabes? O sea, le está interesando la casa Me gusta Me gusta Me gusta Hay que pintarla ahora Así que Hay que buscar ahora Mira, hay dos mejoras Pintura rápida Manos rápidas Voy a mejorar Uno más En pintura rápida Y largo alcance Eh... Buena fregona Ultra hyper Visión que pega Vale, lo voy a poner así Tal cual Y... Vamos a ver La pintura Me faltaría eso Comprar pintura Pintura Color Azul Es que no hay azul, tío Azul noche Azul sueño Ahora, realmente Mira, le voy a poner este color Azul glacear No sé realmente Que color ponerle Para entrar Le daría un toque Azul glacear Un toque frío Creo que no estaría nada mal Este Es el que voy a pillar Para esta habitación Vale Así que Uh, esto no es Esto es una fregona nueva Wow Pues tiene que ser súper tocha Me gusta Vale Allá vamos A pintar Madre mía El color que está dando Muchísimo mejor De hecho Queda perfecto O sea, mirar El antes y el después Es brutal A ver, vamos a encender las luces Ah no, que estaba encendida Perfecto Perfecto Vale Thor, tranquilo Tranquilo Que voy a seguir pintando Tranquilo Vale Eso también lo tengo que pintar Eso también Madre mía, chaval El cambio que va a dar La casa va a quedar un poco infantil Bueno, no infantil Va a tener un color muy vivo Pero No sé Le podría haber puesto otro color Pero No sé por qué Me gusta más Este color Así que perfecto Lo voy a dejar así tal cual Tenemos mucho por qué pintar Sinceramente Tenemos mucho que pintar Así que la casa Hay que darle con Con ganas Con amor Ahí está Vale Fijaos que esto lo hicimos En el anterior capítulo Creo que le di Le di cámara rápida Por así decirlo Y ahora pues Le estoy echando ganas Le estoy echando ganas Porque Realmente Mira, aquí también hay que pintar Ahí está Aquí también Eso es Vale Y Como veis Mola muchísimo A ver Voy a pintar esto Y tal cual Voy a hacer una simple visión De lo que es la casa Es que Flipo Estoy flipando Enciéndala Esta luz Está encendida Sí Está encendida Bien Vale Es que estoy flipando Estoy flipando La casa Es preciosa Es pequeñita Pero es preciosa Así Tal cual como está Es preciosa Y a mí El que me diga Que no le guste esta casa Bueno Que la compre Y luego que le cambie el color ¿Sabes? Pero oye A mí me encanta Como está así tal cual Es preciosa Es preciosa De verdad Es que diga lo contrario Mierde A ver Vamos allá Vamos Vamos Está quedando Muy, muy bonita Tío Como me digan Que no De hecho No le está subiendo Ni siquiera el interés Pero es que la casa Cambia mucho Con nada que le ponga Ah Hay que ponerle Radiadores también Por lo que veo Así que eso será Lo siguiente que haga Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí De hecho chicos Eso Vamos a poner La cámara rápida Vais a ver El cambio Entre Entre la casa sucia Y los muebles ¿Vale? Así que nada Tengo que poner más botes De pintura Vamos allá Bueno chicos En si llevo bastante Decorando Solo el salón Y nada más entrar Como veis Todo ha cambiado Le hemos puesto Un televisor por aquí Una mesa de escritorio Completamente diferente Esta plantita Que le da un toque Muy, muy peculiar O sea Es que es preciosa La casa Nada más entrar Le hemos cambiado Las puertas La del exterior No la hemos puesto No la hemos cambiado El cuarto baño Tampoco La hemos cambiado De momento Y la cocina Tampoco Tendremos que pintar Limpiar también Mucho más por aquí Pero como veis O sea En sí Me faltaría la lámpara Tío Lámparas Lámparas de araña Lámpara de tubo No sé si es realmente La misma esta Sí, creo que sí A ver Lo siguiente sería Una lámpara De techo rectangular O una lámpara De techo triple Sí Yo creo que Quedaría mejor Una lámpara De techo triple Así que voy a vender Empezaba con esto No sé qué es Voy a vender esto Sí Voy a comprar La lámpara De techo triple Y le voy a poner A ver Tal que así Así queda perfecto Así queda perfecto Es brutal Sí señor Falta algún que otro Poster O algún que otro Cuadro No sé si hay cuadros También Sí Sí que hay cuadros Vale pues Pondremos Una foto Algo verde Tío Una cascada De un bosque No estaría nada mal Está al revés Cosa mía Sí Está al revés Vale Algo verde Un toque verde Sabes Queda perfecto Este cuadro Es sin duda Un poco diferente Me dicen Así que les está gustando Les está gustando Vale pongamos Un cuadro de girasoles También Que también es bonito Un cuadro por aquí Me falta como ya digo Mucho mucho por hacer Aquí pondré un cuadro grande No sé si hay cuadros grandes A ver Fotografía de monumento Un cuadro de flores con flores No Un cuadro de niebla Quizás este Así Sin más Me estoy gastando Bastante pasta También os lo digo Me estoy gastando Bastante pasta En esta casa Pero Como veis Los intereses De esta casa La gente Sube Así que Vamos a irnos Directamente A la oficina Para seguir Haciendo misiones Porque de momento No voy a vender La casa En el día de hoy Vamos a seguir Haciendo misiones Para seguir Consiguiendo dinero Y preparando la casa Madre mía También mi casa Es que está hecho Una mierda Está hecho una mierda Tío Pero bueno Mi casa Es que me da igual Mi casa O sea No es mi casa Es mi oficina Realmente si Me he cerrado la puerta En la cara Realmente si es mi casa De hecho no tengo Ni siquiera radiador Pero no tengo frío Así que no os preocupéis Vamos a seguir Haciendo misiones Porque ahora mismo Si vendo mi casa Saldría Me saldría No Me costó 34.000 ¿No? Precio de la casa 34.000 Vueles vendidos 499 Y muebles Comprados 200 2.222 O sea Para que veáis Más o menos El precio De la casa Me ha costado Unos 2.000 Dólares más ¿Vale? También me gustaría Que me dejáis Por los comentarios Si queréis Que no haga Cámaras rápidas Por así decirlo Si queréis Que veáis Toda la producción De la casa Y tal Como lo voy Limpiando Como voy pintando Y que os vaya hablando Pues me lo decís ¿Vale? Levantar una pared Hay que ocuparse De la pared Yo esto no tengo ni idea Pero oye Si queréis que lo haga Lo hago No sé que hay que hacer Pero bueno Los cuadros dan más Dan profundidad A las habitaciones Si Pues por eso mismo He puesto un par de cuadros Como ya he dicho No he terminado la casa del todo Bonita casa Sinceramente Esto se lo tengo que poner En la casa nueva Que he comprado Para darle un poco más de Un toque de camino Perfecto Vamos a apagar la La linterna Que ya se ha hecho de día Y todo Incluso sabes Hola Es preciosa la casa Es que en cada En cada habitación Hay algo que hacer Aquí por ejemplo Remodela la pared Es que no sé Que me está pidiendo Realmente Aquí Elimina objeto Una infantil Que elimina Yo la vendo Crack Acá lo vendo todo Y me voy de aquí Es inmoral Ay no puedo venderlo Vale Que más quiere que venda Tío Un infantil Pues no la he eliminado La he vendido Tío Ahora que hago Tengo que comprar una Madera Y Montar Me voy de aquí La he liado Lo siento Oh Tiene un sótano aquí Hola Aquí no hay encargo Por aquí por ejemplo Quieren que haga algo Y no sé que es Ah por cierto Tengo que montar Una De esto En la otra casa nueva Que he comprado Que al parecer Vamos a volver a la oficina No me venga a pagar Así que me voy a ir de aquí Sabes O sea Me he vendido Me he vendido un No sé si me lo he quedado Incluso Así que me voy de aquí Necesito un dormitorio No dos Bueno pues eso es lo que hay De momento Simple Me gustaría pedirles Que pintaran Algunas cuatro paredes Bueno venga vale Quiero que te pinte paredes Te pinto paredes Vamos allá Pinta paredes Y monta los dispositivos Es que en la anterior casa He ido y directamente La he ido a paradísima Al menos está limpia Sabes Eso me gusta No está nada mal Sinceramente A ver Aquí que hay que hacer Aquí hay que hacer Pinta las habitaciones Monta los dispositivos Aquí que hay que hacer Aquí no hay encargos Aquí monta un dispositivo Pero que dispositivo Pero que dispositivo Es que me gustaría Que me dijeran Que dispositivo Quieren que monte Tío Estos Estos están montados Y me falta mucho Por aprender Vale Así que agradecería También que me dejase Por los comentarios Cositas Cositas que Que hacen falta Vale Así que Bueno pues Sinceramente Lo voy a dejar hasta aquí Chicos Ya que llevo Bastante hecho Y me voy a quedar Pintando esta casa Y para la siguiente Pues estaremos Haciendo más Construcciones Vamos a estar Haciendo más cositas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Agradecería un gran like Si queréis que continúe La serie Yo me voy a quedar aquí Pintando porque tengo Mucho que hacer Un gran like Se agradece muchísimo Para continuar con esta hermosa Serie que tanto Me estáis pidiendo Que siga jugando Y que siga haciendo cosas Porque la verdad Mola muchísimo Creo que se pueden hacer Cosas en bunkers Y tal Así que Ya veremos a ver Que se puede hacer Suscribiros Y no estáis inscritos Para participar en el sorteo De una play 4 Y vamos gratis En fortnite Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!